Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos nuestros seguidores de Tucán Televisión Oaxaca. Mi nombre es Metsi Beltrán, los saludo con el gusto de siempre. Y en estos momentos nos encontramos transmitiendo totalmente en vivo en este domingo 18 de octubre para usted, para actualizarlo desde Santo Domingo, Tuxtepec, en el Tehuantepec, perdón, en el Istmo de Tehuantepec. Y para informarles cómo está esta zona en este barrio, uno de los barrios más afectados después del fuerte sismo del pasado 7 de septiembre del 2017, devastador, dejó pues innumerables casas, escuelas, derrumbados. Y pues acompáñenme para que le dé todos estos datos precisos también, pues de acuerdo a cómo estamos en datos de la contingencia, este barrio y esta iglesia que fue una de las más afectadas, vamos a acercar un poco, es la iglesia de San Sebastián, en el barrio que lleva pues el mismo nombre, a escasos metros del Palacio Municipal. Le comento, pues en Santo Domingo, Tuxtepec, en el Istmo, una comunidad de tradiciones, costumbres arraigadas, pero también de una fuerte actividad sismológica de este terremoto que le estaba yo comentando del pasado 7 de septiembre, de 8.2 grados en la escala de Richard, con un epicentro pues en el Golfo de Tehuantepec, en Oaxaca, afectando Chiapas también en la zona de la sierra, en la zona costera de Oaxaca, pues dejó un saldo de 102 personas fallecidas, 82 de ellas solamente en Oaxaca, 16 en Chiapas y 4 también en Tabasco. Oaxaca, pues fue declarado un estado de emergencia, esto de acuerdo a las autoridades estatales, con más de 80 mil viviendas sufrieron graves afectaciones, además de 688 escuelas quedaron totalmente pues devastadas, 28 demolidas y según el código DH, una de las organizaciones sociales, pues no, no han sido atendidas y según también pues los mismos denunciantes habitantes de esta comunidad y todos los municipios que también pues fueron declarados como zona de emergencia. Todas estas familias de damnificados pues vivían prácticamente en la calle, dormían en la calle, estaban totalmente en la intemperie, fue referente nacional e internacional que conmovió pues al mundo entero, por lo cual la ayuda no se hizo esperar, donativos en especie y sobre todo donativos económicos que pues provenían de la Unión Europea, de Estados Unidos, de diferentes países del mundo y otras ciudades también de México. Sin embargo pues estas donaciones millonarias pues nunca, nunca llegaron al igual que estas promesas de las autoridades de restablecer los inmuebles y reactivar la economía, aún, aún no llegan. Allá tres años, ya se cumplieron tres años de la devastadora contingencia. Dieciséis municipios fueron declarados en emergencia, entre ellas pues Unión Hidalgo, Asunción, Ixtaltepec, Juchitán de Zaragoza, Miriam Romero, Santa María Petapa, Santo Domingo, Tehuantepec, estos pues los más afectados. Y pues también en esta reciente visita presidencial para lo que es pues la reconstrucción en la región, en el dos mil diecinueve y en el dos mil veinte se destinaron setecientos sesenta y un millones de pesos con un setenta por ciento de acciones concluidas. Sin embargo, usted tiene las imágenes, usted juzgue, porque de acuerdo pues a los habitantes también el cierre de calles, de las principales calles para poder pues llegar a estas zonas más afectadas de este barrio, fueron abiertas con, supuestamente para hacer lo que es el drenaje, obras de drenaje, pero también otros más cuentan que para evitar que pues Andrés Manuel López Obrador, el presidente de México, llegara a ver cómo continúan pues esta zona siniestrada. le comento también que pues a pesar, ¿no? De de esta fuerte crisis que están viviendo, también crisis económica, pues se suma también a esta contingencia la pandemia mundial del COVID diecinueve, tampoco tampoco ha sido atendida conforme lo dictan las autoridades sanitarias. Se siguen realizando esas actividades con aglomeraciones de personas, incluso con la participación de las mismas pues autoridades de este lugar. Y pues esto es parte de estas denuncias que nos han hecho, que no se tienen hasta el momento, pues estas acciones por parte de la autoridad. Y en temas de los contagios de COVID diecinueve, doscientos setenta y tres tiene hasta el momento Tehuantepec, Salina Cruz, quinientos ochenta y ocho, Juchitán, ciento treinta y cinco. Y pues en Oaxaca, en Oaxaca ya son, pues ya más de veinte mil contagios. Así también, pues se suman desgraciadamente las más de mil quinientas defunciones por esta pandemia mundial del COVID diecinueve en el estado de Oaxaca, en este semáforo naranja aún. Y pues aún vemos personas que no portan el cubrebocas y también estas medidas sanitarias, la sana distancia, el uso de gel antibacterial, entre otras que sean, pues, declarado y de acuerdo a estas autoridades sanitarias a nivel estatal y también federal. Entonces, este es hasta el momento el reporte. Ya se lo llevamos a usted. Nos encontramos, le recordaba en este, en este barrio, en esta zona siniestrada del Istmo de Tehuantepec. Fue un gusto estar con ustedes. No se pierda todas estas transmisiones totalmente en vivo. Síganos enviando todos sus reportes, sus denuncias a nuestras diferentes redes sociales. Mi nombre es Metsil Beltrán. Fue un gusto estar con ustedes. Espero que tengan un excelente domingo y también inicio de semana. Nosotros nos vemos. Hasta la próxima. Gracias. Gracias.